Hola amigos, aquí les traemos una gran partida de Tal, el intersonal de Amsterdam, destrozando a Tringov. Disfrútelo. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos transmitiendo desde los Studios Tour una nueva miniatura inmortal. Esta vez con el gran Miguel Tal, jugando en el intersonal de Amsterdam, contra Georgi Tringov, que lleva las piezas negras, año 1964. Y Tal parte el juego con E4. Y vamos a entrar en una defensa moderna, G6, D4, alfil G7, caballo C3, D6, caballo F3. Aquí Tal emplea una línea sólida, y no opta por la más agresiva, que es F4. Y a F4 las negras pueden responder con C6. Ahora, el tema de por qué Tal elige caballo F3 y no F4, que es más apropiado para su estilo, es porque esta es la última ronda de la intersonal, y eso en parte explica la solidez de la línea elegida por Tal, quien no está obligado a ganar para clasificarse. Y obviamente eso condiciona el juego. Así que jugó caballo F3 Tal. Y aquí C6 jugó Tringov. Si hubiera jugado caballo F6, probablemente hubieran llegado a líneas más usuales de la defensa moderna. El tema es que C6 facilita la dinámica de la dama negra, mejora el desplazamiento, y también eventualmente prepara B5 si es que fuera necesario. Lo que no es una jugada tan ridícula o tan torpe como parece a primera vista. Ojo, alternativamente se podría haber jugado también alfil G4, pero C6 es una movida tranquila. Alfil G5 juega Tal, dama B6. Y aquí Tringov como que equivoca el camino y empieza una mañobra dudosa. Dama D2, típico de Tal. Sacrifica el peón. Cómetelo, a ver qué te espera. Y Tringov se la come, dama por peón. Aquí era más recomendable jugar alfil G4, amenazando a tomar el caballo. Y después de enroque largo, caballo A6. El tema es que las negras están retrasadas. La torre y el caballo no se han movido, esta torre tampoco. Y las blancas juegan. Muchas piezas más activas, más dinámicas, etc. Pero Tringov se comió el peón. Valiente el hombre. Torre D1, dama 3, alfil C4. Las piezas de Tal saliendo de manera fluida. Dama 5. Otra movida de dama. Y fíjese en las piezas negras. No se ha movido, no se ha movido, no se ha movido, no se ha movido, no se ha movido. Está bien que la dama salga a jugar, pero las otras piezas también juegan, ¿no? Enroque corto. Fíjense que el blanco ya completó el desarrollo. Y a las negras le queda un buen tiempo antes de llegar a eso. Y es una cosa que empieza a explotar. Bueno, y Tal lo explota maravillosamente en esta partida. E6. Una movida un poco dudosa. O sea, se entiende que las negras deben tratar de mantener las líneas cerradas. Porque están retrasadas en desarrollo. Así que ojo con ese concepto. Si usted está retrasado en desarrollo, no habrá líneas. Y debe evitar también crear casillas débiles. Pero el problema es que E6 lo que hace justamente debilita la casilla de E6. Por eso parecía mejor jugar dama C7. Alternativamente podría jugar caballo D7, alfil F4, H6, H3, caballo GF6, torre F1, G5, alfil H2, caballo B6. Y aquí las blancas llevan la iniciativa. Una posible movida es alfil B3. Pero el juego blanco es más armónico, ¿no? Pero bueno, pero jugó E6. Y aquí Tal juega torre F1. Centralización de la torre. Rey negro. Rayo láser. A6. Una movida que me da rara porque como que pierde tiempo, ¿no? Se podría haber jugado H6. Y si alfil F4, dama C7. Alfil G3, caballo E7. D5, poniendo presión en el centro, golpeando. Peón por peón. Peón por peón. En ruido de corto. D por C6. Y en esa variante las blancas están mejor. Aunque el negro debe jugar dama C6. Para poder tener esquema defensivo. De otro modo, se colapsa la posición. Alternativamente, a torre F1, se podría jugar también caballo D7. Pero el problema de caballo D7 es que le meten caballo D5. La amenazan como en la dama y le comen el peón de D6. Dama por dama. Pero viene la intermedia. Caballo por peón. Jaque. Y después que el rey mueva a F8. El caballo eventualmente toma la dama. Interesante. Y la blanca tiene ventaja decisiva. Pero jugó a C6, tringo. Y acá tal juega. Alfil F4. Un poco lento. Parecía mejor E5. Abrir. Hay que abrir acá. D5. Caballo E4. Dama por dama. Caballo D6 jaque. Rey D7. Final en roque. Caballo por dama. F6. Alfil E3. C5. Y aquí las blancas tienen un abanico de posibilidades. Para empezar podrían partir jugando peón por peón. Pero las blancas la llevan. Y las negras están complicadas. Pero jugó alfil F4 tal. Y aquí tringo juega E5. Que malita. Mejor era dama. C7. D5. E5. Peón por peón. Peón por alfil. Caballo D5. Dama C6. Caballo B6. Caballo E7. Alfil D5. Y lo están entrando por todos lados a tringo. Dama C5. Viene caballo por torre. Y la blanca. Tiene iniciativa permanente. Pero jugó E5. Y aquí tal juega peón por peón. Peón por peón. Y las negras amenazan alfil. Y aquí tringo debe haber dicho. Bueno. Aquí te quemó en alfil. Pero tal tenía otra idea. Y juega la brillante. Dama D6. Gran concepto de tal. Ocupa el punto débil de las negras. Y le da la opción a las piezas negras. De tener que elegir con cuál pieza comer. Si peón por alfil. O dama por caballo. Es el lujo que sea tal. Después de dama D6. Ahora. Después de la partida. Tal comentó que es cierto. Me pueden comer cualquier pieza. Pero una a la vez. Irónicamente ¿no? Y aquí tringo juega dama por caballo. Y aquí es mala. Una idea era. Se podría haber jugado por ejemplo. Peón por alfil. Pero a peón por alfil viene. Caballo D5. Y si peón por caballo. Peón por peón jaque. Esta torre que daba jaque. ¿Se acuerdan? Los rayos de aquí. Bueno. Ahora da jaque. Alfil E6. Peón por alfil. F6. Torre por peón. Doble amenaza. Torre por caballo. Torre por alfil. ¿Quién cree que está mejor acá? Obviamente que la blanca pues. Que están dando mate en 4. Impresionante. Y. Y es por eso que. Las negras. Toman el caballo con dama. Para evitar que juegue a D5. Pero al hacerlo. Pierden rápidamente. Otra variante era jugar. Alfil F8. Y después de dama por peón. Dama por dama. Alfil por dama. F6. Alfil D4. C5. Caballo D5. A C7. Para amenazar jaque. Y la torre. Peón por alfil. Y aquí las blancas. Básicamente juegan caballo C7. Sin problema. Y quedan bastante bien. ¿No? Gran ventaja a las blancas. Así que no tenía muchas maniobras. Tringo. Por eso juegan dama por caballo. ¿Cierto? Para evitar que el caballo saltara a D5. Y aquí tal juega torre D1. ¿Y aquí qué juega el negro? Si alfil D7. Torre por peón. Y se queda en la casa. ¿Cierto? De nuevo la misma idea. ¿No? Torre está pegándole al caballo. Si en vez de jugar alfil D7 juega alfil F6. Le pueden jugar caballo por peón. Alfil E7. Alfil por peón jaque. Rf8. Dama C7. Caballo D7. Alfil B3. Dama por caballo. Pero obviamente después de alfil por dama. Esto ya es coser y cantar. Así que tampoco era una alternativa. Y si. En vez de alfil D7. O en vez de alfil F6. Que eran opciones. Jugaba dama A5. Le metían torre por peón. Fantástica. Alfil por torre. Alfil por peón. Rey por alfil. Caballo G5 jaque. Y aquí yo tengo pintado ¿No? Porque si. Rey E8. Dame C6 jaque. Caballo E7. Dame F7 mate. Imagínense. La torre era un obstáculo. Y termina mateado el negro. Por eso juega caballo D7. En realidad estaba perdido ahí. Tringó. Y aquí simplemente. Tal lo repasa con fineza. Y le manda alfil por peón. Jaque. Rey por alfil. Caballo G5 jaque. Rey E8. Dame C6 jaque. Y aquí. Tringó. Abandonó. Dijo. No va más. En 17. Movidas. Tal. Lo hizo papilla. Lo molió. Si eventualmente aquí se juega rey D8. Caballo F7. Rey C7. Dama D6 mate. Bonito ¿No? Hermoso remate. Y si eventualmente. A dama E6 juega. Caballo E7. Dama F7. Rey D8. Caballo E6. Mate. Para sacar aplausos. Maravilloso. Un aplauso espectacular. Para tal. Esta partida. Impresionante. ¿Cómo lo ejecutó tal? Impresionante. ¿Le gustó? Bueno. Si le gustó la partida. Deje sus comentarios. Deje sus likes. Suscríbase al canal. Apóyennos con la suscripción. Apriete la campanita. Y si quiere apoyarnos con alguna donación. Bueno. Le dejo el enlace en la descripción. Espero que hayan disfrutado la partida. Yo la disfruté. Y nos estamos viendo en alguna otra miniatura inmortal. O en alguna otra partida impresionante. Que estén bien. Chao. La princesa. La princesa. La princesa. La princesa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.